¿Qué pasa perros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal. No tengo tiempo, he estado dos semanitas de vacaciones. ¿Merecidas? No, lo siguiente, merecidísimas. No he encendido el ordenador, no he encendido FIFA, vengo mentalmente, joya. Porque tengo muchas ganas de hacer este vídeo. Road to Glory, One Club Man, modo extremo. Vamos a crear a un jugador, lo vamos a poner en el peor equipo de la cuarta inglesa de Inglaterra y no podemos movernos jamás de ese equipo. Tenemos que subir nosotros solos, siendo One Club Man, jugador de un único equipo. Va a ser un modo carrera muy largo, muy complicado, pero seguro que va a merecer la pena. Lo vamos a ir jugando de chill durante todo este mes. Ya saben que en nada se viene también EAFC 25. No quiero rimas, ¿eh? No quiero rimas con el 25, por favor. Así que en lo que sale el nuevo juego vamos a ir echando este modito carrera. Cerraremos también la carrera de Galiño y, ¿por qué no? Igual probamos un jueguito diferente a EAFC durante este mes. Así que, por favor, muy importante, episodio 1 para que lo recomiende YouTube, que des like, que te suscribas si eres nuevo y que comentes desde ya qué es lo que esperas de este modo carrera y si será capaz nuestro jugador de hacer la épica que queremos conseguir. Así que, por favor, revienta el botón de like y suscríbete si eres nuevo. Y comenta también. Antes de empezar, como siempre, mi consejito del día. Súper rápido, por favor, no bebas agua. En el agua hacen los peces el delicioso. ¡A lío! Vale, nos vamos a crear al jugador nuevo. Me gustaría que fuese inglés, sinceramente, ya que va a empezar desde lo más abajo de Inglaterra y va a llegar a lo más alto. Nunca hemos hecho un jugador inglés. Entonces, este tío se va a llamar Sam, por Samu que soy yo, y le vamos a poner un apellido, tío. Va a ser un Galicia, pero un Galicia bastardo, por llamarlo de alguna manera. No es de la dinastía real de los Galicia, pero es un descendiente que hemos tenido por ahí, por Inglaterra, una noche tonta en la Premier League. Gallingham, Sam Gallingham. Nos ponemos dorsal humilde, 32, y el 4 de marzo, que es mi cumpleaños, 97, ingleses. Físico. Antes que meternos al físico, tenemos que dejar claro qué posición va a jugar este man. Me gustaría hacerle un MCO. Ya sé que con Galiño estábamos antes en MCO, pero yo creo que un MCO en este modo carrera es lo que mejor nos va a venir porque va a ser el equilibrio. Podemos bajar a por la pelota, llevarla hasta arriba, dar asistencias, y también podemos nosotros desde atrás finalizar las jugadas con un disparo lejano que nos vamos a meter, que no va a tener ningún sentido. Porque delantero yo creo que ya hemos hecho demasiado en modo carrera como delantero, extremo ha sido Galiño, y el último MC puro que recuerdo en este canal ha sido Van Posten. Nos vamos a meter medio ofensivo, pierna buena a la derecha. Yo creo que le vamos a meter esto más o menos, unos 76, 61 kilos. Este man no come. Tonito de piel lo más blanco posible. Este man refleja la luz del sol. Si le miras directamente a la cara tienes que ponerte gafas de sol, porque lo refleja todo. Ojitos, está así bien, tiene que ser un cejudo. Eso es. Le vamos a poner esta napia. Empezamos también con peinado perfil bajo. Luego ya tendremos tiempo para ser tremendo jugón. Y sin vello facial, que somos unos chavales. Como vamos a ser jugones, vamos a tener la cintura metida. Manguita larga, sin térmica ni nada. Las botas man, yo lo siento mucho, pero soy fan de Adidas. O sea, literal. Vamos a empezar con estas. Medias lo más bajo posible. No vamos a llevar tatuajes. El estilo de carrera va a ser nueva promesa. Faltitas a cámara lenta. Penaltis a cámara lenta. Y como somos ingleses, una tacita de té. Esa va a ser la celebración. Luego la podemos cambiar. Ahora ha llegado la hora de la verdad. Hay que decidir a qué equipo le vamos a llevar a lo más alto con este jugador. Esta es la cuarta división inglesa. Creo que es la primera vez en mi vida que me meto a un sitio de estos. Son todos de una estrella, tío. Bueno, hay uno con una estrella y media. ¡Uh! El Don Caster Robbins tiene un pedazo de escudo que me atrae bastante. Fundado en 1879. En Nottingham, la de Robin Hood nos podemos hacer. Tiene una copa nacional este equipo. Buah, este parece el Ultimate Móstoles, no me jodas. Vale, a ver, estoy dudando entre el Notts County. ¿Por qué? Porque tiene una copa nacional. De hecho, la copa nacional es una FA Cup. He estado mirando y el Notts County ganó la FA Cup en 1894. ¡1894! O sea, no se había hundido ni el Titanic. Voy a subir a este equipo, tío. Equipo de 1862, ultra histórico, con una FA Cup también ganada antes de 1900. Y tío, ¿qué es Nottingham? Quiero ser Robin Hood. Me cago en la madre que me parió porque en vez de Sam Gallingham no le he puesto a este man Robin Hood. Quiero robar a los ricos para dárselo a los pobres. Se viene el nuevo fichaje, se viene el comienzo de una historia que vais a flipar. De hecho, este modo carrera lo voy a guardar como Robin Hood, me la pela. ¡Ahí estamos! Comienza la leyenda, manda. Yo creo que es el reto de modo carrera más complicado y más difícil y extremo que hemos echado en toda la historia del canal. ¡Ahí estamos! Para convertiros en jugadores habituales. ¡Saludos! Se acabó la charla, podéis iros. ¡Ah! Nos han dicho saludos y esa ha sido la charla técnica. Todo profesional por acá. Un equipo en la cuarta inglesa. Un jugador, One Club Man. Van a ir de la mano hasta la Premier League. Ahora sí que sí, comienza esta leyenda. 9.000 por semana, me parece más que suficiente. ¿Qué nos piden? Si nos convocan, renovamos, básicamente. De hecho, hemos fichado con el club con una estrella y ahora tiene estrella y media porque hemos llegado a nosotros que seguramente tengamos 60 de media. Pues ahí estamos nosotros con 69 de media. En los puntos de habilidad intentaré no chetarme mucho. Ponedme en comentarios si queréis que desde el principio me chete con los puntos de habilidad y subamos cuanto antes de media y llevamos al equipo lo antes posible. ¿O si los densificamos de alguna forma? Ponedmelo en comentarios que yo os leo. Mira, tengo muchas ganas de empezar. Tenemos que hacer los entrenamientos. No sé, es como una vida nueva, ¿no? Mi nueva vida, nueva vida, nueva vida, nueva vida en EAFC24. Vale, a ver, como MCO que somos, tenemos que hacer la salida y toque con esfuerzo. Laberinto de regates. Para adentro. Libres directos. Tengo que cobrar yo las faltas. Tengo que ser David Beckham. Y pase alto al hueco bien medido. Perfect. Perfect. Joya. Vale. Vega. Man, no sé tirar faltas por debajo. Oye, Siri, ¿cómo se tiran faltas por debajo la barrera en FIFA? Claro. ¿A qué idioma quieres traducir? Puntero a la parte superior del balón, exactamente a donde el efecto nos diga bajo con el interior del pie. Después intenta apuntar con el joystick izquierdo lo más lejano al arquero rival, para después ponerle entre 2 y 3.5 barras de potencia. Una vez hecho esto, sacas el tiro y no te queda otra más que rezar porque el rival haga que su barrera sal. Si esto sucede, habrás marcado un golazo como el que ves ahora mismo en tu pantalla. Joya. Vale, 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 vale. Razo y recto. Y 2-3 puntos. No sé cuánto le he dado. Muchas gracias por nada, por ese tutorial. Creo que me he pasado de potencia. Lo veremos ahora. Me cago en la madre que me parió. Claro, la estaba dando mal siempre. He subido a nivel 2, 6 puntos. A ver, no me voy a chetar mucho porque estamos en cuarta. Me voy a poner pasecitos cortos. Pases cortos y visión. Pases largos y visión. Controlcito de balón. Y una de agilidad. Y con eso de momento vamos sobraos. 72 de media. Este equipo no está preparado para mí. Copa Internacional Europea. En San Siro, fase de grupos. ¿Pero qué fumada es esta? Contra el Leighton Orient. A ver, espérate, espérate. ¿Esto qué es? Esto es el torneillo este de mierda. Nada, nos saltamos los torneos, tío. Nuestro debut va a ser en Liga. Vamos a ir al resultado directamente y fuera. 2-3. Y 3 puntos de habilidad. Me cheto o no me cheto, tío. Es que estoy sufriendo mucho. Esto es amistoso también. Así que vamos directos al resultado. 1-1. Entrenamos. Amistoso también. Vamos al resultado. 1-2. Perdimos. Y hemos marcado nuestro primer gol. No oficial. Este no cuenta, ¿eh? Entrenamos. Nos quedamos a un píxel de ser titulares. Como no. Y es que tenemos 9 puntos de habilidad disponibles. Es que me voy a subir una de velocidad, una de aceleración. Y de físico, una de resistencia. Ya. Tenemos 5 puntos de habilidad guardados. No nos vamos a chetar. Calma. Y ahora sí que sí debutamos en Liga. Contra el Bradford City. Tenemos 30 minutos para darle nuestra primera victoria como jugador de este equipo a nuestro equipo. Tienes al menos un espacio vacío disponible. Es que me la pela, ¿eh? Tiramos así. No me meto de esa mierda. El debut de una estrella banda. Comienza nuestra historia. Somos un pringao. La verdad, físicamente somos asquerosos. No tenemos nada de aura, ¿eh? Todos los Galicia tienen aura, pero este man nada. A ver, ¿cuál es el nivel de la cuarta inglesa? Bueno. El portero tiene manos. Me sirve. Ojo. Hostia, ¿eh? A ver si me estoy calentando yo y va a haber nivel ahora en la cuarta. Y estoy yendo como un bobo sin chetadas y está aquí la gente con 90 de media. Vale, 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 vale. Esa es, esa es, esa es. Hay que hacer jugar al equipo. Me molaría ponerme el 23 también de Beckham. Perfecto. Giramos rápido y tocamos. Esa es. Hago la salida de balón yo, no te preocupes. ¿Y esta? Oh, qué pase más bonito, tío. Qué pase más bonito, tío. A ver si llegamos. Vale, vale, vale. Qué buena. Qué buena recuperación. Estoy aquí, estoy aquí, hermano. Venga, va, giro yo. Y abro ahí al man. Esa es. Dámela aquí. Vale, voy a intentar meterme por el medio, eso es. Y dar el pase. Uh, qué intercambio. No pité fuera de juego, payaso. Si le ha dado a él. Ah, que tenemos también a un Neymar Jr. Pues nada, a ver qué hace Neymar Jr. Yo a fusionarme con el árbitro. Sí, 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 en el 80, tío. Una vez entre Arturo Vidal, tío, y Neymar Jr. este bar, ¿eh? A partir de ahora te llamaré Canutos. Frédéric Canutos. Este equipo está lleno de leyendas, banda. Yo literalmente soy la reencarnación de David Beckham y Xavi Hernández. Gol de Canute en el 81. Primera victoria en nuestro primer partido de liga. Yo creo que hemos cumplido de sobra. Llega la hora de la verdad. Nos ha dicho el entrenador, nuestro borracho de bar de confianza, que somos titulares. Y que le dejemos de escribir por la noche, que está liado en el bar. Y vamos a jugar contra el Wimbledon. Punto set y partido. No, el padre divorciado. Le hemos quitado el sueldo para sus hijos, tío. Ahora nos vamos a llevar nosotros los cinco euritos que nos dan por cada partido. Siempre humilde. Gallingham es titular. Y te choco puñito, pelo paloma. Madre mía, vaya equipazo tú. 72 de media tengo yo. Y el resto, pues hay gente con 58. Esto va a ser increíble, ¿eh? ¿Intentar llevar la primera a estos? Lo que tengo miedo, ¿saben qué? Sinceramente, que no me renueve en contrato y que no pueda renovar por este equipo. Porque ahí se nos jodería ya el modo carrera, fuera coñas. Tienes al menos un espacio vacío. Venga, vamos a personalidad. Los pases de hueco son más precisos. Los pases con efectos muestran un efecto mayor. Y los pases de precisión, ya está. Yo he venido aquí a ser el nuevo Steven Gerrard, David Beckham, Lampard. Soy el dios de los MCs. Ven aquí, ven aquí, coño. Suelta la pelota. ¡Suelta la pelota! Buah, cómo la hemos robado. Buenísima, tío. ¿Y ahora qué? ¿Quién viene? ¡Toma! ¡Y de coña, ¿no? Joder. Digo, como meta mi primer gol en el segundo partido. Me gusta lo que veo, me gusta lo que veo, me gusta lo que veo. ¿Quién viene? Toma, man. ¡Oh! Wonderful pass. From Gallingham. ¡Eh! ¡Ay, manín! Creía que iban a salir para mí y que le iba a dejar solo con ese pase. ¿Qué pasa? Soy humilde, coño. Tengo ganas de tirar las faltas en este equipo ya, eh. He entrenado mucho. Ah, coño, que es que soy yo. Es que no conocía ni a mi jugador. Estamos jugando contra Boca Juniors, eh. Cuidado. Prepárenle algo de comida a este jugador, por favor. No tiene ni para comer. No llega. No hay potencia. Pues mira, 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 mira. ¡Oh! Este jugador es top class, tío. Bueno, no tan top class, pero estamos en ello. Soy capitán. Ya, la segunda. El segundo partido, el borracho del bar me ha dado la capitania. Pues esto es todavía más One Club, man, eh. Capitán desde el minuto cero. No podemos fallar a nuestro equipo. Cubrimos, cubrimos, cubrimos. Vale. Intento llegar. No puedo. Buena, 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 Neymar. Toma, hermano. Hostia, que pase, tú. Va, dale. Haz lo posible, por favor, man. ¡Qué asistencia, tío! Sí, señor. Grande drogbao. Hemos dado una asistencia de loquísimos, tío. ¿Cómo ha ido el balón ahí? Klong. ¿Dónde tenía que ir? A la velocidad que tenía que ir. Knott's County 1. Wimbledon. Uy, Yata, que nos quiere devolver el favor. Yata, 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 Yata. Ay, me falta velocidad. Buah, estoy muerto, eh. Yata, tío. Vale, calma, 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 calma. ¿Por qué? Porque voy a hacer esto, tío. ¡Uf! ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura de visión! Estoy... Y espérate. ¡Oh, qué buena! Si el estadio no es suficientemente grande como para haberla mandado a alguien de la grada, yo creo que sí. Igual lo he mandado al puesto de bocadillos que hay fuera. Y banda, final, segundo partido, seis puntitos, dos partidos que hemos jugado. Dos victorias. Y lo importante, somos capitanes y hemos dado la asistencia. Once puntos de habilidad, eh. Y no vamos a gastar ninguno. ¡Hostia, Leeds! ¡A la cara, Bao! A ver, va a ser muy complicado, pero la cara, Bao, es bonita jugarla. Y me voy a meter dos de precisión de faltas y potencia de tiro. Ya está. Para balancear un poquito. A ver, lo normal contra Leeds United es que perdamos. Así que no sufran. Es un partido para disfrutar, para que los fans se lo pasen bien. Jugamos además en el estadio de Leeds. Bueno, ahora vamos a ser el Manchester City Prime. Pero bueno, es partido para probar también un poquito nuestro nivel. Para ver a qué nivel está el equipo. Ver qué podemos hacer. Hombre, si lo conseguimos, ganar genial. Pero qué, hombre, que si me meten tres, pues que no se rayen. Mira, mira, mira cómo la dejamos pasar, tío. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué es eso, tío? Te meto una hostia. ¿Vale? Hacemos... Esa es rápida porque me venían ya dos. Lo han visto. ¡Oh! Y aquí hemos llegado tarde. Pero llegamos. Oye, Arby. ¡Arby! Mira, 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 mira ahí. Eso no es falta, tío, lo que me han hecho. Mira. Mira qué obstrucción. Si se nos ha tirado encima. Se nos ha tirado encima, mira. Y esto, el árbitro, no pita falta. ¿Vale? Árbitro, no me pites el descanso, coño. Que están haciendo una jugada de locos. Son cosas que pasan. Ya les he dicho. Ya les he dicho que esto es lo más normal. Esto es lo más normal. Sale Canute. Ahora. Ahora saca Canute, claro. Ahora saca, saca Notus. Ahora saca Salcanutos. Ahora. Aquí la cagaste, man. Tómalo. Estará diciendo la gente de Leeds United. Es bueno este Galingam, eh. La gente del estadio lo sabe. ¡Hostia! Hoy iba a tirar, pero digo, lo he visto tan solo para centrar que digo, voy a centrar, tío. Tenemos cosas, eh. Tenemos cosas, tío. De ahí van a salir cosas más adelante. Joder, tío. No, no me la quitas, eh. No me la quitáis, tío. No me la quitáis. Tengo un centro de gravedad tan bajo por ser bajo. ¡Va, centriño! Conseguimos, banda de asistencia. Mira cómo la he dado. ¡Pum! De ultraclase, eh. Y Canute, claro, joder. Si es que se lo he dicho al entrenador. Tiene que sacar al Canutos. Que yo le pongo centros y se lo fuma a todos. Pues ni caso. Habríamos ganas de eliminatorio. Ahora, eh. Cómo aguantan. Cómo aguantan la bola los perros. Porque íbamos 2-1 ya, eh. Tenía el miedo a la última jugada. Bueno, chicos. Eliminados de la cara va a ver lo más normal. Hemos llamado la atención de clubes. Me da igual. ¿Por qué? Porque yo soy one club man. Me ha estado bastante bien, eh. Sinceramente. Yo creo que ha estado guay. Contra el Salford. Ultimate Móstoles. Hay que ganarles. Entrenamos. Y vamos a por el partido. Que fíjate. El mejor de nuestro equipo que tiene. 67. Son dos. Langstaff y Jones. Pues ya ves. 72. Vamos sobraos. 75 será una sobrada, yo creo, en cuarta, ¿no? Bueno. Bueno. Vamos tirando. No nos rayamos. No te rayes, Jerry. Toma. Bien. Empezamos ya. Joya, ¿sabes? Vale. Esa es. Y que vengan. Y ahora tienen man. Si no, atrás. Mira, estoy aquí. Estoy aquí. Que no te preocupes. Que para marearle ya le mareo yo. Si no te atreves tú a dar el pase de banda, lo doy yo. Buena. Buenísima. Hay cositas en este equipo. Hostia, que centro más bueno. La maldición de los palos. Lo bueno es que no lo voy a sufrir yo. Lo va a sufrir todo mi equipo, pero yo no. ¿La ganas? Genial. Man. Es que mido... Me llaman el 4M. El medio metro mal medido, ¿sabes? Entonces, ¿cómo quieres que la dé yo ahí? Qué bien. Cómo se ha comido el sprint, ¿eh? Uf. Y vamos a hacer diabluras. Estoy en el medio. Buena. Esa es. Y venimos aquí. Es buena. ¡Ey! Muy buenas a todos. Guapísimos y guapísimas. Soy Sam Calingam. Girando sobre mí mismo. Pidiendo la pelota. Y claro, como no está Canute para venir. Pues mira, se la tengo que dar a este man. Que casi gol. Está bien. Bueno, este tío. Mi delanterico. Me gusta. Estamos ya jodidos de resistencia. Igual me subo un poquito más de resistencia. Y me lo doy como bonus. Porque literalmente soy el mejor jugador de este equipo. Y tengo que estar en muchas posiciones. Estoy en el medio para atacar. Estoy en el medio para defender. Estoy en el medio para sacar la pelota desde atrás. Estoy muchas veces también subiendo como a medio rematar. O sea, necesito un extra de energía, ¿sabes? Es como un monster. Toma, man. Sí, 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 sí. Coño, sí. En el 84, tío. Otra asistencia que doy, ¿eh? Buah. Vaya pasecín, tío. Vaya pasecín. Me está gustando mucho este jugador. Y ahora bloque bajo. Mentalidad de cagón, no. Mentalidad de cuarta división inglesa, tío. Que somos una mierda. Tenemos una estrella y media de valoración. Joder, qué bueno soy. ¿Quién entra? ¿Dónde vas? Si me llegas a dar el desmarque en largo, tío. Te lo había dado en largo. Pero joder, va. Está muy bien, tío. Hemos reventado. Ultimate Boston es 0-1. Asistencia nuestra también. No sé cuántas llevamos. Yo creo ya 3 o 4. Calingam. Yo creo que este año es el año del ascenso. O sea, de cuarta salimos de una. Lo que ya me preocupa un poco es tercera. Championship nos va a costar. ¿Por qué? Porque lo jodido de este modo carrera es que yo no me voy a ir. Y mis jugadores no van a cambiar. Va a depender todo lo que haga la IA de mi equipo. Entonces yo creo que voy a seguir con esta panda de maulas hasta la Championship. Y es que literal va a ser yo contra toda la liga. Dos goles de cabeza midiendo metro cincuenta, ¿eh? El que ha puesto estas condiciones es un borracho. Lo que sí que quiero meterme es uno más de resistencia. Uno de resistencia lo tengo que tener, tío. Porque es que estoy en todos los lados. Actividades tenemos. Llega un nuevo jugador. Como capitán que soy, ayuda a la nueva ficha a integrarse. Y leer un libro de una leyenda de un club. Que yo qué sé, será el albañil que hizo el estadio. Porque pocas leyendas hay aquí. Otro más de resistencia. Una bicicleta me la puedo permitir. Una bicicleta de 25.000 euros ya puede ser buena. Uno más de agresividad. Te meto una hostia. Ya empieza a surgir efecto. Y venga, mejora de entrenamiento también. Vamos a jugar contra los ciervos, FC. Jugamos con Mogalingam. ¡Uh! Sale el Canutos. El Canutos de titular, me gusta. Creo que va a ser partido grande, ¿eh? Creo que va a ser partido grande a nivel de que va a ser complicado. Y no sé, tengo ahí el presentimiento de que vamos a meter gol hoy. No sé por qué. Esa sensación que tienes a veces en FIFA como que vas a marcar. Pues yo la tengo en este partido. ¡Portero! Estoy, estoy. Esa es. Calmaos. Tiene una presión bastante alta. Pero para eso les podemos marear también un poquito. Que no hace falta salir echando hostias. ¿Sabes? Que vengan. Nosotros jugamos a lo nuestro. Llegamos. ¿Ves? Viene por aquí. Pues mira, no pasa nada. Ah, sí que pasa, sí que pasa, chicos. Sí que pasa. Bien, bien. Buena recuperación. Ese, esa era. Eso, eso no era lo que quería hacer definitivamente. Me cago en la madre que me parió. Bueno, vete a gol ahora, ¿eh? Vale, buena. Buah. Cagaste. Cagaste. Cagaste, hermano. No, no cagaste. Mira el 14, tío. Es Johan Cruyff con esteroides. Canutos, la vamos a liar, ¿eh? Te voy a poner un centro y vas a rematar. Hazme caso. Este es mío. Este es mío. Calma, 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 calma. Buena. Árbitro, árbitro, por favor. A ver, el calvo de Brazers. Por favor, cálmate, ¿eh? Te me bajas tres tonitos que soy el capitán. Te meto una hostia que te sale pelo. Es la agresividad que nos hemos puesto. Esto nada. Y va al balón, coño. Si esto es cuarta inglesa, joder. ¿Qué vas a pitar? Ahí falta. Si literal el delantero del equipo contrario es un fontanero. Tengo amarilla. Bueno, no lo tengo amarilla, ¿no? No lo sacó al final el calvo de Brazers. Joder, es que juega mucho este equipo, ¿eh? Hostia, tío. Nos la ha liado el bigotudo. Y me cambia el míster después de este gol. Bueno, pues nada, nada. Ya está. Hala. Hay partidos malos también. No pasa nada. Hemos perdido nuestro primer partido. Nuestro primer partido de liga. No ha sido nuestro mejor partido. No hemos cumplido ninguno de los tres objetivos, ¿eh? Estamos ahí rayados. Y de posiciones vamos segundos. A ver cómo va la clasificación, ¿vale? Parece que los tres primeros se ascienden de forma directa y luego entre el cuarto, quinto, sexto, séptimo juegan un playoff. O sea, suben cuatro y de la tercera división bajarán cuatro también. Va, se viene partido contra el Forest Green. Yo creo que aquí lo podemos hacer de locos. Bueno, banda, que salga lo que tenga que salgar. El Forest Green tiene pinta de ser equipo mítico. No sé por qué. Me suena que han hecho muchos modos carrera con el Forest Green. Entonces, no sé, le tengo un poco de miedo. Quizás porque es el peor equipo de toda la cuarta y por eso han hecho modos carrera. No lo sé. No estoy tan puesto en cuarta división inglesa. Si tú eres experto en cuarta división inglesa, pues ponlo en comentarios. Mira, mira, mira cómo te meto cuerpo, niño. Tómalo. Claro que sí. ¿Vale? Mucha clase. Mucha clase, tío. Demasiada clase aquí, ¿eh? Y espérate. Espérate. Los que sois vieja escuela del canal, ya sabéis. Buah. Pasé buenísimo, tío. ¿Y me giro? Ay, cuánto tardo en girarme. Como una grúa. Vale. Este robo hay que aprovecharlo, tío. Pero es que estamos solísimos. Buah. Lo que te he puesto a dormir, hermano. Y contra I show you, Speed. Centriño. ¡Vámonos! Le hemos quitado la pelota a Speed y hemos metido en centro otra asistencia. Joder, este man remata, ¿eh? Este man le sabe al remate. Mira, 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 mira qué robo de calidad. Y qué centro, ¿eh? Buah, ha saltado como Cristiano Ronaldo este perro. Cuidadito con este córner. No quiero sustos ni disgustos que estamos en el 79. ¡Buah! Como salto, niño. No, me he lesionado, me he lesionado, me he lesionado. No me jodas, ¿eh? No puede ser. No puede ser. Que no sea nada grave, tío. Creo que ha sido algo de hombro. No me jodas. Thompson. ¡La gacera Thompson! Vale, buena, porterín. ¡No! Es de pierna. Se me ha quitado la lesión. Genial. Muy buena, tío. Muy bien. Qué pedazo de victoria, coño. Estamos ganando todo por 0-1-1-0, pero me da igual, me da pena. Estoy disfrutando muchísimo, tío. Qué buena, Gallingham, tío. Qué pedazo de victoria. ¿Es Carly Johansson? ¿Es el Carly Johansson? ¡Ay, que no es el Carly Johansson, que es el entrenador borracho! Nada, pues aquí estamos, joder, a banda con el entrenador. Y Puñito como mejor del partido. Contra el Sutton. Posiciones, segundos, 12 puntitos. El Gureshkan ha empatado, así que estamos solo a uno de él y el Mansfield a uno nuestro. ¿Este tío? ¿Este tío? Pero bueno. Pero bueno. ¿Pero qué cojones hace mi equipo? ¿Qué somos ahora? ¿El Santos de Neymar? ¿Este man peleé? Y llega aquí de repente Ronaldo Nazario. Prime. Pum. Pa' dentro. Bicicleta y listo. Joder, cómo se nos pone este partido de cara desde... Nada, desde el minuto 5. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tómalo. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Estamos bien, estamos bien. Tiene a Cucure ya desde el lateral, pero bueno, estamos joya. ¡Eh! ¡Arby! ¡Hostia! Como un avión, eh. Me ha reventado. Si no sabéis cómo sacar la pelota, aquí estoy atrás. Esa es. Esto es de jugador gigante. Y lo que voy a hacer aquí ahora, más todavía. Mira. Porque hago como que voy por acá y mira. Se ha roto el pecho ese tío. Se tiene que ir a urgencias. Tú le has reventado todo el pecho con ese pase. ¡Ojo! ¡Está Galingam! ¡Uy! Es que somos muy chiquitos. Toma. Según vienes. ¿Y desde aquí? Está bien. Va a ser diestro, está bastante bien, la verdad. Tengo que probar a disparar un poquito más desde lejos, eh. Porque sí que lo quería hacer pelotero a este man. Bueno, ¿cómo controlamos? ¡Uy! Ruletita de Xavi. Vale, vale, vale. Intentamos robar, pero es que somos muy pequeños, tío. Delicado, delicado. Momento delicado esto, eh. Vale, 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 vale. Aquí viene el morrotado, tío. Vale, 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 vale. Toma. Claro. Claro que sí. Y estoy aquí para hacer el lloro también. Segunda asistencia, tío. Segunda asistencia del partido y segundo gol de Yata, me parece. O el primero, ya no me acuerdo quién fue. Pero bueno, segunda asistencia. Bastante joya este partido. Tenemos un 9,8 de valoración. Si el fútbol es sencillo. Siempre tienes un compañero atrás. Ni de coña, ¿no? O sea, día. Hostia, qué cantadón del portero, tío. Qué cantadón del portero, tío. Me bebo... Cianuro. Me bebo cianuro, tío. Cuarta división. A ver, esto es realista. Esto es realista. Fuera coñas, tío. Pero lo de este portero, ¿qué sentido ha tenido? Es mi primo. El portero es mi primo. No hay otra explicación. Pero bueno, joder. Se aplaude, coño. Madre, amor, hermoso. Qué disparo. Madre, amor, hermoso. Bueno, pues 3-0. Dos asistencias y un gol. Vamos como un cohete. Llevamos cuatro asistencias en seis partidos, eh. Cuidadito con Orsi. Vamos a verlo por aquí, que se ve mejor. Mira, tenemos cinco asistencias, vale. Pues cinco asistencias y un gol llevamos. Lo que sí que me voy a subir es balón parado. Quiero lanzar yo todo, tío, balón parado. 72 de media. Es que no subimos. Solo estamos subiendo stats. Pero de media tenemos 72. Va, a por ellos. No hay otro. Lo que ahora sí que espero, por lo menos, es ser yo el lanzador de faltas, tío. Porque mira ya. Mira qué efecto. Cojo un efecto ya de jugador. Bastante jugón, eh. Ya los balones en largo cuando les metemos. Hipnótico. Joya. Venimos. Hay que ayudar a salir al equipo. Están metiendo mucha presión estos perros, eh. Pero claro, ¿quién viene? Toma. Estoy. Métete. Buenísimo. Y a disparar desde aquí, hermano. Buenísima. Una jugada de 10. No, eh. No te vas. No te vas. Que no te vas. Que ya te digo yo que no te vas, crack. Venga. A jugar. Estoy. Perfecto. Y mira. Voy a ser, de verdad. La mezcla definitiva ya. Entre Xavi Hernández, Steven Gerard y David Beckham, pero solo de físico. Quiero que este jugador sea más un Xavi, un Iniestiña, un yo qué sé, tío. Algo así, ¿sabes? Bajito, pero muy jugón. Y estoy aquí detrás, hermano. Estoy detrás. ¿Qué puedo hacer? Meter un centro, a ver qué pasa. Bueno, centro. Un cambio de banda. Me gusta. Este es el juego que tenemos que empezar a hacer, tío. Distribuir a bandas y llegar para dar el toque final. El sorpresa, ¿sabes? Me gusta. Buena, buena, buena. Intercepción mía, eh. Y estoy aquí atrás. Estoy aquí para ayudarte, tío. No te rayes, Jerry. Si hay que venir por aquí, lo vemos. Bueno. Mucha clase. Mucho toque. Mucha distribución. Mucho apoyo a los compañeros. Estoy aquí. Perfe. Mira lo que he visto, que tú no lo ves. Pero yo sí, porque tengo mentalidad de jugador de primera división top. Buenísimo. Perfecto, tío. Un partido perfecto. Otro 1-0. No metemos más de dos goles en cada partido, eh. Pero lo importante es que no paramos de ganar. Estamos haciendo crecer mucho a este equipo. Pero la personalidad sí que me la meto, porque eso es mía, individual. Pase de empeine. Los pases son más rápidos por el césped, sin afectar la dificultad de control de quien los recibe. Activa pases y tiros con el exterior del pie, según la situación. Me voy a meter balón parado, tío. Hace que la línea sea más larga y eso para falta nos va a venir joya. Último día de mercado. Paso. Y Valdez se va del Barça al PSG. 75 millones. Otro jugador que roba al PSG al Barça, eh. Un colchón híbrido de máxima calidad también. Para descansar joya. Contra el equipo este que no sé cómo se llama. A por ellos. La verdad es que no sé cómo se llama ninguno de los equipos contra los que estamos jugando. Vale, buen robito. Vale, por acá. Esa es. Y damos el pasecín. Perfecto. Tómalo. Buah, qué pase, tú. Hostia. Ha tenido que esforzarse muchísimo lateral para llegar a eso, eh. Pero si no llega a llegar. Está empezando lo bueno ya. Ya empieza lo bueno. Uy, qué culín. Qué culín de cinco estrellas eso, hombre. Se vienen cositas, banda. Ahora pongo yo los centros. Y es que no encontramos a nadie, tío. Hay que trabajar en este equipo un poquito más los desmarques, el movimiento. Bueno, no tenemos ni para pagar los petos que nos ponemos en los entrenamientos. Y sí, vamos a contratar ahora a alguien para que nos explique ahí un poquito cómo se mueve la gente. Vale. Y ahora sí. Ahora sí, tío. Tío, llegan siempre los laterales. O sea, les da tiempo a los laterales a llegar y a mis extremos, ¿no? De verdad, cuando están mejor posicionados según el radar de abajo, eh. Siempre ellos. Porque están tan estáticos y no corren al hueco. Por lo menos estamos teniendo la posesión. Que es una de las cosas que sí que me gustaría tener. En todos los partidos, sabes, ser dominante. También depende de la liga, sabes. Pero bueno. El saber las limitaciones dentro de las limitaciones que tenemos. El ser equipo dominante está bastante bien. Míralo, ¿ves? Aquí ahora sí. Pum. Y ahora sí. Coño de la madre, tío. Si te he dado para que tirase según llegabas. Minuto 83. Primer empate, eh. Huele a primer empate. Porque lo hemos ganado casi todo menos uno que lo hemos perdido. O dos que hemos perdido, ¿no? El de Carabao. Y otro que ahora no me acuerdo. Y me he cambiado el entrenador. Bueno. Me callo. Juan Clubman. No puedo decir nada. ¿Simulamos el resto del partido? No se movió el chisme este. Pero mira, tío. 93% de posesión. Cuatro tiros. Una oportunidad. El otro equipo que ha hecho. Un tiro ni siquiera aporta. ¿Qué hacemos? Y de valoraciones. Me ha cambiado a mí con un 7 de valoración. Y mira el resto de mis compañeros. 6,5. 6,1. 6,1. 6,2. 6,0. 6,5. 6,0. Y a mí me ha cambiado con un 7. El que más valoración tiene todo el equipo junto a Yata. Y me cambia. Para que veáis lo que es FIFA. Banda. Eres el jugador del mes. No esperaba menos, la verdad. Gracias a la afición. Voy a ser tribunero a más no poder. Y mal rendimiento del manager. Vamos a explicarle a este manager cómo jugar al fútbol. Y de paso decirle que deje el alcohol. Y Banda lo vamos a ir dejando por aquí. Tengo muchas ganas del segundo episodio. Creo que este modo carrera tenemos una oportunidad gigante. ¿Por qué? Porque en casi todos los que he echado. Yo soy consciente de que la cago muchas veces. O digo en el episodio 5. Hostia, qué cagada haberme ido a este equipo. Me tenía que haber quedado tal. Pero aquí no. O sea, tengo la sensación de que no lo vamos a cagar en ese sentido. De decir, ya, tercera temporada y ya estoy en el Manchester City. Tercera temporada y ya estoy en el Real Madrid. Quinta temporada y ya he ganado no sé cuánto. Aquí no. Aquí barro puro. Jugar para el equipo. Y creo que es igual un modo carrera que no es tan vistoso a nivel de equipos, de fichajes, de no vamos aquí, no vamos a tal. Sino a nivel de mérito, ¿no? Yo creo que no he visto ninguno así en FIFA. O algún youtuber que haya hecho un Rock to Glory One Club Man a la vez. Pero también os digo que no veo muchos vídeos de YouTube, de FIFA. ¿Por qué? Porque acaba de estar la pinga de los míos de grabar, de editar, de jugar. Pues imagínate ya encima si me pongo a ver los de los otros. Entonces, bueno, a por el segundo capítulo. Y por favor, dale like y suscríbete. Y por favor, dale like y suscríbete. Y por favor, dale like y suscríbete. Y por favor, dale like y suscríbete.